Teníamos la visita de Coyote programada para la valencia del Road John. Le surgió en el calendario una competencia en el marco del DACA, en los camiones, se tuvo que ir a California, pero fue muy amable de enviarnos su auto y él mismo contactó a Nicolás Madero, que compitió con él, para que pueda venir a manejarlo y hacer él la demostración. Así que, bueno, estamos armando todo ya para mañana, para que la gente pueda disfrutar de este evento y ya empezar a vivir lo que es el Rally. Buen gesto de un ídolo, ¿no? Porque, por lo general, el ídolo es orgulloso de lo suyo y no permite que otro piloto se luzca, pero aquí lo va a hacer. Sí, la verdad que, bueno, toda la gente del Rally Argentino, desde la organización hasta los pilotos, han sido realmente muy gentiles y muy amables con nosotros, siempre predispuestos para colaborar con todo. Bueno, Federico con su auto para poder venir a hacer este show. Nadia Cutro, que va a estar viniendo también antes de la competencia para hacer un par de actividades. La gente de la parte de salud de Rally Argentino, que va a venir a hacer un simulacro, que después les vamos a estar contando un poco de detalles. Se han portado realmente muy bien y están realmente muy entusiasmados por llegar a Esquel a la competencia. Ayer los chicos que vinieron en el camión empezaron a mandar fotos de Esquel, de su llegada, y realmente están todos muy ansiosos. Así que estamos muy contentos de que estén todos tan ansiosos como nosotros que lo estamos ya empezando a ver. Y Mariano, ¿hay otro vehículo del Rally? También nos está exhibiendo la Secretaría de Turismo. Sí, tenemos otro vehículo que, bueno, eso también va a quedar a disposición nuestra para irnos moviendo por la ciudad. Lo vamos a estar demostrando para que la gente también pueda tener contacto, sacarse fotos y ver un vehículo de Rally también en las calles de la ciudad. Bueno, mañana tenemos el Roadshow, una demostración con el auto de Federico. Vamos a cortar la avenida Alvear, entre Sarmiento y Fontana, que es el frente de la Secretaría de Turismo, el auto de Chubut. Y después vamos a cortar también la Fontana, desde Melipal hasta el 9 de julio. Vamos a hacer una L en la avenida para que, bueno, el vehículo pueda estar circulando. A partir de las 3 de la tarde ya va a estar todo cortado para que la gente se empiece a acomodar. Y a las 4 de la tarde va a empezar el evento. Bueno, con el piloto viene el presidente de la categoría. Vamos a estar, ya se sordían en algunos medios, vueltas con el piloto. Esto se va a hacer algún juego también seguramente con el público que asista. Así que la invitación para todos, para que se acerque, para que vean el auto en acción y para que empecemos a vivir entre todos ya el Rally. ¿Va a haber recomendaciones de seguridad para el público? Sí, por supuesto. Vamos a hacer todo un vallado de seguridad. Conseguimos varias vallas, por suerte, para... En la parte donde esté bien cerrado, bien vallado el circuito, el vehículo va a poder andar un poco más rápido. El resto se va a cerrar todo con cinta de peligro. La gente no va a poder bajar a la calle, es lo que pedimos, que no baje a la calle, que permanezca detrás de la cinta para evitar cualquier tipo de inconveniente. Obviamente tenemos gente de Rally Argentino que está fiscalizando todo. Ante cualquier duda se para el evento hasta que esté la seguridad garantizada. Estamos trabajando en este momento, los chicos de Rally que llegaron ayer están con la gente de tránsito, con la gente de Protección Civil Municipal para organizar la parte de seguridad. Y mañana, a partir de las 9 de la mañana, con los chicos de Obras Públicas y de Ambiente, vamos a estar armando todo el vallado y toda la seguridad para evitar cualquier tipo de conflicto. Mariano, ¿se sigue trabajando en la cuestión promocional? ¿Quedan dos semanitas, digamos, más de difusión del evento? Sí, quedan dos semanitas. Ahora ya con los vehículos acá vamos a intensificar también las acciones. Bueno, muchos medios de la costa que nos estamos llamando. Estamos con campañas activas en redes, algunos medios gráficos también. La verdad que, bueno, muchas consultas por parte de gente que quiere venir. Así que ojalá que sea una fiesta para todos y que venga mucha gente a disfrutar.